El gran desafío de todo envío es que todo tenga ritmo y sea entretenido. Por eso, cuando hay invitados de por medio, no son pocas las veces que se les habilita algo de escabio como para que la cosa se ponga picantona. Tal es así que en la escénica mesa que quedó en manos de Juanita, tomaron la iniciativa de armar una pintoresca ronda de fernet que dejó a todas y todos medio detonados. Pasen y vean cómo se armó este fernetazo Veritop. ¡Impacto! Me hizo una media cola muy bonita. Diferente. Todo esto es propio, no piensen que hay gatos metidos acá adentro. La única gata soy yo. La única gata soy yo. El señor Jonás Gutiérrez. ¡Qué pasa el desgraciado! ¿Qué pasa cuando llegas tarde a entrenar? Eh, multa. Multa. Multa, ¿no? Te voy a multar. Por chancho. No, yo llegué muy bien. No, 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 muy bien. Soso te hace bobo. Sé quién viene a cada reunión y sé... Uy, ahora sí que la vamos a pasar bien. Y no porque acá... ¡Aaah! Tenemos que manejar el tema de... ¿Llegó Fernando? Bravo, mi amor, bravo. Llegó Fernando. Ya está quefadita al borde. Le gustaba el chupi. No se voy a acompañar siempre, la vamos a hacerla bien. Vamos a hacer como Lali en España. Y ese que, ¿lo vas a pasar o es todo para vos? No me pidan que yo no ponga mano de vez en cuando. No, no, es para compartir. Es el viajero, comunitario. Ah, ah, ah. ¡Ah, pues! Domingo al mediodía, no sé cómo terminamos y arrancamos así. Y nos vamos de fiel. El ferroviario, que es... El verde. Lo revuelvo con el dedo, no hay problema. ¿Cómo lo haría vos? Claro, sí. Hoy la hiciste completa, digo. Sos goloso. Y pero es que... Y ha venido la Mona Jiménez a visitarnos. Ahí está. Y arranco yo ahí. Quiero saber. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ponemos un cuarteto y salimos todos ganando. Todavía igual. Podría estar un poquito más fuerte o no. Domingo pasado me tomé un tequilazo porque vino el bebé. Ahora el fernet. Sí. El amigo que viene ya. El amigo que viene el pan hoy noche bien. Porque se ponen un poquito más. Pero no está muy mal. Vamos, 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 vamos. Todo manija, ¿eh? Manija y manija. Está rico. Está buenísimo. Está bueno. Está buenísimo. Está bien. Está justo. Está bien. Es rico el fernet. Es rico. Es rico. Está bueno. Acompaña. Hace la mesa más amena. Hoy me voy de ruta. No importa. Mierda. Que sos terrible, ¿eh? No se toma tan grande como tomamos nosotros. Se toma más como un aperitivo. Se toma puro. Se toma puro. Ajá. Lo tomás para mi mamá para digestivo. Bueno, Juana, bueno, bueno, Juana, bueno. Vos tranquilate, tranquilate. ¿Terminará el programa, Juana? Siempre, pero ¿qué? La única gata soy yo. Miau, miau. Ahí está. Uy, la foto de Dolly. Dolly saca foto. La foto de Dolly. Hay que grabar esto. Muy bien. Qué vergüenza, boludo. ¿Qué le pasa? Vos llorás con la transpiración. Después tengo que pasarte un chivito. Va, un chivo. Quiero contarles del disco nuevo que estamos haciendo. A chivito, ¿no? Que lo tenemos sajonada. No me pasen nada. No, que te quiero contar. En una sociedad hiper, hiper. Hola. Gabriela. Yo creo que es la primera. Ay, Dios mío. Es la segunda vez. La tercera te cobró seis packs de viernes. Me parece muy bien. Después de liberar la ingesta de Fernet en la mesa que supo ser de la reina madre de la tele desatando un colorido espectáculo con gente que se puso jolgórica y dicharachera. Desde la producción están pensando en armar de acá en adelante mesas etílico temáticas. De hecho, parece que para la semana que viene estarían pensando en ofrecer vodka con naranja para la otra ron con cola e incluso si todo marcha sobre ruedas, después ya directamente podrían arrimar unas tetras de totín y que se pudra todo. Total, el glamour no se mancha, ponele. La única gata soy yo. ¡Mierda! ¡Barrida! Bueno, hay gente que le gusta esto en tele. Con Mirza no pasa esto, ¿eh? Hay gente que le gusta, pero ¿no te gustó? A mí el chupi en tele no me gusta. A mí la parte, lo del viajero lo hizo Lalia en España y ahí como que, pero acá... No, pero no entiendo el chiste aparte, no... Digo, podría usar el tiempo para hacerles preguntas interesantes, que cuenten algo, no sé, pasarse una botella cortada con fernet como chiste. A mí lo que me molesta es que más una postura, ¿viste? Ay, mirá, somos re locos, vamos a tomar el fernet, ¿eh? Vale, son machetos. Son machetos, no saben lo que es tomarse un colectivo y les hacen lo que toman el... Por eso, lo hacen como experimento. Ridículo, no me busquen porque me pongo nerviosa. Matalos, dale. Dale, dale, leuco. Aparte el viajero, esa forma de tomar el fernet o lo que sea, es cuando uno va a hacer un boliche y tiene que llevar algo para seguir tomando, pero no es para tomarla en la mesa. Además, Lali lo hizo en España. Tenía gracia en España. Claro, en España no lo conocen. ¿Será que lo hace Lali y tiene gracia? Solo hace el eucco y no tiene gracia. No me gusta lo que están diciendo. ¿Qué pasa? Lo ponen onda al programa, lo hacen divertido, lo hacen entretenido. Y es obvio que a vos te tenía que caer bien. A vos te parecías, era vos. Bueno, en otra faceta muestran descontracturado, una cosa distinta a lo que pasa en las mesas de Mirta. Para vos esto es onda, o sea, vos tenés tan poca onda que esto es onda. Esto para mí es descontrol. Onda. Es un descontrol. Vamos a salir con Campa. Algunos transpiraban, ¿no? Transpiraban, ¿no? ¿Por qué será que transpiraban tanto? ¿Estaba nervioso? ¿Andropausia? Nobeli de la mosca quería tirar el chivo, faltaban 10 minutos para hacer el programa. Pobre. Para un poquito. Tiene que aprender de mí, que lo metes en cualquier momento. Claro, Campa te lo enchufa. Te lo meto en cualquier momento. Sábados 22.30.